Serhat Tutumluer es un actor turco nacido en Eskiseji el 29 de junio de 1972. En España lo pudimos conocer gracias a la telenovela Erkay. A continuación en este vídeo vamos a repasar todas sus series. Comenzamos con 2003. En este año grabó Gailak. En 2004 le sigue Jajra y Kasirga Isanlari. En 2006 es Irkálper y Erkekler Agramaz. En 2008 es Zohelín. En 2009 Kulbe Ates. En 2010 Guneidogudan Oikuler. En 2011 Umutsud Eb Kalinlari. En 2014 Filinta. En 2016 Oyun Bozán. En 2017 Batani Sensin. En 2018 Bir Umut Yeter. Y en 2019 es cuando se incorpora a Erkay. Recordad que también podéis visitar su biografía y ya podéis leer correctamente los títulos en nuestro blog, cuyo enlace tenéis en la descripción. Conforme el actor grave nuevas producciones, pues iremos actualizando dicha biografía. Y bueno, ahora toca preguntar a vosotros, los espectadores, si conocéis a Serhat Tutumuluer. ¿Qué os parece como actor? Y bueno, nos gustaría que en los comentarios nos dejéis vuestra crítica y no olvidéis de suscribiros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!